¿Y me disparan estos brothers? No, mi cuenta me había dado, ¿cómo es posible? ¡Bruh! Pues bueno, voy a comprar al jefe maestro, ¿no? No puedo comprar todo el paquete para tenerlo todo porque, pues, soy pobre. Pero sí que puedo comprar al jefe maestro y al warthog mini que me gustó bastante. Así que, bueno, vamos a empezar por comprar al jefe maestro. Y vamos a equiparlo de una vez. También la vamos a equipar esta de una vez. Sí, Simón, ¿por qué no? Pues bueno, ahí lo tenemos, Master Chief. Y vamos a jugar con el Master Chief. Luego, vamos a comprar también el gesto del warthog mini para quedarnos sin pavos. Porque me gustó bastante, no sé por qué, me pareció muy chistoso. Y no suelo usar muchos gestos, pero bueno, es lo que hay. Ya si luego me alcanza para comprar el martillo gravitatorio y tal, pues ya estaremos viendo, ¿no? Ojalá que sí. Pero mientras, chicos, pues vamos a jugar unas cuantas partidas del fornite con el Master Chief ya equipado. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Estoy aquí con el GS no sé qué y el MAU porque, pues, no sé, se unieron. Y bueno, vamos a darle a la partida a ver cómo nos va, a ver qué tal sale. Y pues nada, estoy bastante emocionado. Por eso todavía no sale el modo de juego de captura a la bandera en este momento. Pero cuando salga, pues también haremos un video de eso. Mientras, a ver cómo nos va. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejada! ¡Win, es el Master Chief, chiquito! No puedo creerlo, solamente miren el warthog. ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, qué chistoso! ¡Wey! ¡Puedes avanzar con el warthog! ¡No! ¡Qué buena onda! A ver, otra vez. Pero no ir demasiado rápido, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Troron, troron, 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 tron, wey! ¡Puedes avanzar con el warthog! ¡No! ¡Qué buena onda! Este juego es, este juego es la hostia, tío. Amo al puto fornite. ¡No! ¡Qué cagada! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Miren eso! ¿Puedes avanzar con el carrito, wey? ¡No, no! ¡Qué buena onda! ¿Aún usará yonga? ¡Oh, no, chale! Ni modo. Vamos a seguir, vámonos ya. Yo creo que ya es hora de ir saliendo de esta cosa. Es que quise esa pendejada. Los 500 pavos mejor gastados de toda mi vida, lo juro. A ver. ¡Órale, perro! ¡Vamos! ¡Ah, chale! Se desaparece el warthog. ¡Qué estafa! ¡Ah, se voy a llegar mañana! Avanzo como de a un metro por segundo, ¿no? No, como a dos metros por segundo, más o menos. Pero, oigan. Por poder recorrer el mapa en el warthog, pues se puede, ¿no? ¿Se puede jugar fútbol con el Master Chief también? ¡Tío! ¡Ah, sí, mon! Vamos a celebrar con el warthog. A ver, espera. Espera, espera, espera. ¡Ah, sí, mon! ¡Ah, sí, mon! ¡Uf! Y tu puta madre desde arriba Qué cabrón Hijo de perra No, no me lo he creído, tío Bueno, hagamos lo posible Por no morir Y si ya me muero, pues sí, ni modo ¿Qué nada más quiere ese vato? Nosotros estamos abajo Si no nos viene a revivir ni nada La vamos a palmar todos Ahí dentro están, ahí dentro Puta madre Bueno, tercero Eso no está tan mal Pero ni modo, ni modo Vamos a otra Porque esta no le hace justicia al jefe Esta no le hace justicia Vámonos Soy adicto al cristal Bebé, yo soy adicto al cristal Y porque estoy cantando como si fuera reggaetonero Lol, ¿qué hace ahí un cofre? Está bugueadísimo Pero bugueadísimo Pero bug, bug, bug ¿Qué me disparan estos brothers? No, ni cuenta me había dado ¿Cómo es posible? A ver, vamos con calma Vamos con calma Si me encuentra Si me encuentra, ya fue Si me encuentra, ya fue Cinco segundos Mis compañeros siguen vivos Por lo que podría todavía No, zorro, zorro, zorro Condenado, cabrón Ah, maldita sea Tenía que haber cambiado la escopita La puta madre No Pero voy a tener que salir con el cricket Porque si no se lo van a madrear Sí, se lo van a madrear Puta ¿Dónde está la salida de esta vaina? Ah, la bestia No, ya lo madrearon Miren No, ya se chingaron a los dos Ay, me maté con mi propia granada Qué pendejo Le hice daño a todo Menos a ese sujeto Bien ahí Bien ahí, Spider Bien ahí Concha, tengo que darle Uy Le eliminó mi compañero Bueno, porque yo no lo hubiera eliminado Ni mañana Ni nunca Uy, qué pendejo soy Qué pendejo soy ¿Te sigues matando, Spider? No, ¿por qué le disparaste, tonto? No, no, no No, no, no No, no No le dispara No, no No, no Se elimina uno Gato zorro ¿Dónde vas? Uy, qué cabrón, eh Mi corazón, mi corazón Uy, ¿ganamos? No, ni gané en el aire Qué buena de ese, bro Qué buena Aunque tuve como una eliminación o algo Pero no Ah, pinche partida quietísima No, qué tonto No, ni gané en el aire No, ni gané en el aire